Pero para alguna situación alumbra demasiado cuando quieres pasar más desapercibido, ya que no se puede regular la intensidad de los LED y solo alumbran en blanco. Os voy a enseñar una luz que nunca habéis visto, ya que esta es la tercera generación de la tira LED de Elian. A diferencia de la segunda, la nueva es mucho más pequeña. El modelo anterior se conecta a la toma de mechero, ya sea del coche o de una batería. En cambio, la nueva funciona a USB. Y lo mejor de todo, de que sea a 5 voltios a USB y no a 12, es que además de poder usarla con esta batería externa, podemos usarla con cualquier otra. Ya veis esta portátil, pequeñita, lo quitamos de aquí y listo. Con esta para llevarnos la de acampada, en una tienda de campaña o lo que sea, vamos a tener luz, pesando y ocupando nada. Pero un momento, has dicho que con cualquier toma USB vale. Bueno, eso de ponerla en la moto es un poco calentada. Pero bueno, ahora la voy a utilizar para lo que de verdad es, que es para iluminar. Así que nada, voy a cenar aquí y listo. De la que se hace la pasta, os enseño que además la tira LED se controla desde su app. Donde puedes regular todo, intensidad, color, velocidad de los distintos modos, ya que los puedes ajustar como quieras. En esta otra pantalla tiene hasta 100 modos distintos. Y el que más me gusta, te vas a dormir, apagas y programas una alarma. Cuando sea la hora, la tira se encenderá con el último modo de luz con el que la apagaste. Y te despierta, ¡qué bueno! Y por último, es que también se puede controlar con la voz. ¿Sí? ¿Enciende? ¿Sí? ¿Hablo?